Bienvenidos al Rincón de CJs. En esta ocasión os voy a dejar con un vídeo random de Metal Gear Solid V. Así que nada, espero que lo disfrutéis y ya sabéis, si os ha gustado, pues darle like, favoritos y compartirlo en vuestras redes sociales. Le explota el culo intentando batir el récord del mundo haciendo sentadillas. Mary Bufford, culturista norteamericana, se encuentra ingresada fuera de peligro en el Hospital Católico de Chicago tras explotarle los implantes de silicona de sus glúteos. El accidente tuvo lugar en el gimnasio Fitness Sport cuando la mujer estaba en pleno intento de batir el récord del mundo de sentadillas en una hora. ¿Verdadero o falso? Brady buscando el pase, bien a la Enzo. ¡Interceptado! ¡Interceptado, Brady! Vamos de paseo, en un auto feo, pero no me importa, porque llevo torta. ¿Es que es coño este? Soy tu menstruación. ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!